De tu casa a la mía, 50 pasitos, 50 pasitos, que 50 pasitos. ¿Qué es lo que yo daría? ¿Y por qué lograrás tu gusto? ¿Qué es lo que yo daría? ¿Y por qué tú lograrás tu gusto? ¿Qué es lo que yo daría? ¿Qué es lo que yo daría? ¿Qué es lo que yo daría? No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no